Isabel Maddow se desnuda por segunda ocasión para la revista Playboy, pero en esta ocasión bajo el concepto de Marilyn Monroe, lo que afirma puede generar comentarios negativos. No he recibido realmente críticas, pero he visto que uno o dos personas ha dicho ahí como que, ay, es que cómo se cree la Marilyn, ¿no? Entonces nada más quería aclarar que no es que yo me crea Marilyn Monroe, ¿me entiendes? Para nada, te digo, para mí ella siempre va a ser ella y digo, siguen pasando los años y la mujer a donde vayas hay una foto de ella. Yo no quiero ser Marilyn, yo soy Isabel Maddow. Que la gente me asocia o me vea un parecido, pues qué padre que me lo vean con ella y esto era como hacerle un homenaje a ella, ¿no? La conductora confiesa que le gustaría protagonizar en la pantalla grande la vida de Marilyn Monroe. El que no habla, Dios no lo oye, ¿no? Tiene uno que acercarse a, pues, productores de cine y que sepan que yo tengo la, pues, la capacidad y que tengo la idea de hacer un proyecto así y que me apoye, ¿no? Me encantaría que en lugar de que igual lo vieran como algo, ay, ya sé, no, que lo vieran como, oye, qué padre, que una mexicana lo pueda hacer y que pueda representar a esta mujer que fue, pues, tan grande, ¿no? Además, Isabel revela que el haber terminado su romance con Brian Ruland, luego de diez años de relación, la ha ayudado a reencontrarse con ella misma. Hay personas en tu vida que no se quedan para siempre, que pasan o están contigo en algunos tiempos de tu vida y, pues, una relación duró 14 años y la otra duró 10 y ya está, no hace seis meses estoy soltera, estoy muy contenta, este, retomé muchas cosas, retomé mi carrera. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.